En principio ver la rescisión de Santa Fe no exime de la responsabilidad de tener que cumplir con el fallo que ya había dictado la justicia, que había quedado firme hasta el Supremo Tribunal de las apelaciones que fueron haciendo. Así que ese tema lo van a tener que resolver en el momento que corresponda. Entonces, más allá de la gestión estatal que se viene, cómo cumplir con el principio de accesibilidad para las personas con discapacidad, en nuestro caso, que es lo que conocemos más de cerca, pero que se extiende a todas las personas que tienen movilidad reducida. ¿No debería existir más el servicio de combis diferenciado para las personas con discapacidad? Bueno, esa es una de las cosas, pero que la hemos señalado desde 2013, cuando se estaba por aceptar la licitación de esta empresa, cuando mencionaron la posibilidad del transporte de combis específicas para personas con discapacidad. Ya desde entonces expusimos nuestro argumento de que para que la persona con discapacidad sea realmente incluida en la sociedad, no puede tener un tratamiento segregado. Así que el criterio de segregación del transporte sabemos que es algo que va a tener que quedar totalmente erradicado en las próximas gestiones. Lo que es auspicioso, creemos nosotros, de lo que se viene, es que hay una mayor predisposición a la escucha, no solamente del caso de las ONG de que trabajamos con las personas con discapacidad, sino de otras entidades, otras asociaciones que conocen del tema. Por ejemplo, no va a poder estar ausente del tratamiento del tema, el colegio de arquitectos, para todo lo que tiene que ver con la planificación urbana, la gente de las ONG que trabajaba con las bicisendas, la bicicleta es un importante vector de transporte en nuestra ciudad. Es decir, va a haber que abrir la mirada a otra gente que está interesada en el tema y que pueda hacer aportes muy, muy interesantes. ¿Entienden ustedes que es un paso adelante que sea el Estado el que brinde el servicio urbano de pasajeros, el transporte, antes que una empresa privada? En realidad, más que lo de privado o estatal, creo que en este caso lo que particularmente desde nuestra organización vemos como ganancia es que la gente del ámbito estatal que se va a hacer cargo, es gente que está con nosotros compartiendo la ciudad día a día. Cuando viene una empresa privada desde otro lugar al que no le interesa demasiado la problemática específica del pueblo, ni conocemos quiénes son los dueños o los gerenciadores, porque vienen, están un tiempito y se van, eso es lo que dificulta más las soluciones para que el transporte sea inclusivo. Así que creemos que ahora hay mayores posibilidades.